Que bonito soy Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte Niña hermosa Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre y hechicera Eres libre y hechicera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video